Hola. ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Bien, bien? Sí. Perdieron. Ok, mira, ve. ¿En qué año se descubrió América? Ay, no sé. Ay, no sé. No, ya tengo. No, no estoy ahorita, no estoy. ¿Cómo se llama el mamífero que puede volar? ¡Habora, mayas! La destruye. Eso es juventud, eso es juventud. ¿Quién sabe? ¿Quién redactó el acta de independencia? Estoy atestando con hambre. Los míos, señor Fandani. ¿Quién redactó el acta de independencia? Sí. Me dicen por allá que fue Francisco Morazán. ¿Francisco Morazán? Sí, me dicen por allá. ¿Quién te dijo? No, espérate. José Trinidad Reyes, me. ¿José Trinidad Reyes? Mentira, fue José Trinidad Cabaña. Al final fue Messi, me. Mira ese potencial. ¿Qué países se independizaron hoy 15 de septiembre? Sí. Guatemala, Honduras, Salvador y Costa Rica. Muy bien, mira que ahí sabe. ¿Qué países celebran su independencia hoy 15 de septiembre? El 15 de septiembre, Honduras, Salvador. Esos son los que yo sé. ¿Los que vos sabés? Sí, a ciencia cierta, creo. Tienes como acento extranjero, me. Ya me lo han dicho, pero ya les dije, vengo de El Salvador, aquí para estar en este desfile. Todo un honor estar aquí. ¿Cuál es la capital de El Salvador? San Salvador. Ah, muy bien, dale, dale. ¿A qué reino de los seres vivos pertenecemos los humanos? A los mamíferos. ¿Mamíferos? Somos mamíferos. Ah, muy bien, te la voy a dar por válida. Es el reino animal, pero... Muy bien, ¿qué reino de los seres vivos pertenece a los humanos? Al reino animal. Muy bien. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Ah, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Ay, una más sencilla, pues. ¿A qué reino de los seres vivos pertenecemos los humanos? Nosotros estamos en la carrera de salud y nutrición comunitaria. Por ende, nos encargamos de la salud de las comunidades, hacer gestiones a las comunidades. Como cuáles, le podría poner el ejemplo, para cuando hay infecciones de virus, o el zika, el dengue, etcétera, etcétera. Pero no es exactamente que nos vamos a ir a un hospital, podemos ser ayudantes de auxiliar de enfermería. No, no, no les enseñan entonces del cuerpo humano. No, nosotros aprendemos lo básico, que sería... ¿País más poblado del mundo? China. Muy bien. ¿Y el más grande? Rusia. Muy bien, vaya, nos da hasta mal, mira. ¿Cuántos segundos hay en una hora? Segundos. Vaya, más fácil, ¿cuántas unidades hay en dos docenas? Dos. ¿Dos unidades? Sí, no, las docenas son 12, o sea que son 24. Muy bien. Bien pensado, Woody. ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar? No, es que no, estoy ocupado ahorita, vieja. ¿Cómo vos sabés cuál es el tercer planeta del sistema solar? Mercurio. ¿Mercurio? ¿Seguro? No. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? El Pacífico. Muy bien. ¿Cuántos océanos existen? Dos. ¿Dos? Cuatro. Dale, ya la cagué, ¿verdad? ¿Cuánto? No sé, es así la de la reforma. Dale, dale, dale. ¿A dónde llegó Cristóbal Colón en su cuarto viaje? En su cuarto viaje llegó aquí a Honduras. Llego a Honduras, muy bien. ¿En qué año fue? En el 1502. Eres mi ídolo. ¿Qué prócer buscaba la Unión Centroamericana? Francisco Morazán. ¿Dónde está enterrado? En Salvador, no sé, ¿dónde? ¿Usted la soplaron en San Salvador? Ah, no, no me la soplaron. Uy, sí, ya está muy creíble. Yo la escuché por aquí. Vamos a ver, ¿qué países formaron la Federación Centroamericana? Guatemala, Salvador, Nicaragua, Honduras, obviamente, Costa Rica. Muy bien, excelente, ¿no? Oh, miren. ¡Eso! Excelente. ¿Qué países celebran su independencia hoy 15 de septiembre? Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Muy bien. ¿Y de qué país nos independizamos? De España, de los españoles. ¿Sabes qué pasó después de 1821? ¿A qué país se unieron estos cinco países? ¿A qué país? A México. Exacto, excelente, muy bien. ¿Usted sabe qué países, además de Honduras, se independizaron un 15 de septiembre? Claro, nuestros compatriotas El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Muy bien. Y después de la independencia, ¿a qué país nos anexamos? ¿A qué país nos anexamos? Sí. No, la verdad, ahí se me hace mal, no sé. Nada, nada, tranquilo. Por si no lo sabían, después de que se firmó el Acta de Independencia, los cinco países que usted acaba de mencionar pasaron a ser parte de México. Ah, sí. ¿1020 más 1020? ¿1020 más 1020? ¿240.000? No, ¿1020 más 1020? ¿2040? ¿Más 50? ¿2090? ¿Más 10? ¿3.000? ¿Seguro? ¿2.090 más 10? ¿2.000? ¿3.000? ¿Cómo? Pensá. ¿2.090 más 10, viejo? ¿2.100? ¿2.100? ¿Contadoría? Es cierto, es cierto. Es cierto, viejo. ¿Cuántos minutos hay en... Segundos, perdón, hay en una hora? 60. ¿En una hora? Minutos. ¿Segundos? Sería entre 60 por... ¿60 por 60 sería? Sería 120. Bueno. Me está agarrando la mano, ¿verdad? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Son maestro? Sí, maestro del técnico del Instituto Central Vicente Cáceres. ¿Del Central? ¿Y qué tenés haciendo con el Honduras? No me hago con el Honduras, soy parte del comité de disciplina de los desfiles. Ah, ok, ok. Sencillo, ¿cómo se llama el triángulo que tiene sus tres lados iguales? Equilátero. Muy bien. ¿Cuántos segundos hay en una hora? En una hora, 3.600 segundos. Excelente. A ver, una sumita. 1.020 más 1.020. ¿Cuánto? 1.020 más 1.020. ¿2.020? No, son varios dígitos que te voy a dictar. 1.020 más 1.020. 1.020 más 1.020. 2.040. ¿Más 50? 2.040 más... 2.090. ¿Más 10? 2.100. 3.000 y vas a decirlo. Sí, sí, sí. 2.100. Ah, si anda bien, dale, cheque. ¿Sabes vos qué países celebran su independencia el 15 de septiembre? Guatemala, Costa Rica. Yo vi en Facebook en México también. ¿México? No, yo no estoy ahí. Creo que mañana, ¿verdad? A ver, corríjame ustedes en los comentarios. Si no lo voy a editar, lo voy a cortar. Loco, ¿sabes vos dónde está enterrado Francisco Morazán? En El Salvador. Bien, ¿dónde fue fusilado? Este, en Costa Rica, creo. Ah, sí saben, loco. Vamos, es que yo no voy a ir al colegio, pero yo solo voy a dormir al colegio. Brillante, pero holgazán. 1.020 más 1.020. 2.040. Más 50. 2.090. ¿Más 10? 3.000. ¿Qué diste? 3.000. Sí. 1.020 más 1.020, 2.040. Sí. Más 50. 2.900. 2.900. 2.900. 2.900. 2.900. ¿Más 10? No, 2.100. Bien pensado, Budín. Ahí nada más hay una pequeña trampa, pero no, anda bien, Chele. Cheque. ¿Quién redactó el acta? Ay, güey. Está de independencia, de estos cinco países, ¿quién la redactó? Este, Francisco Morazán. No, no. Vamos a ver una pista. Vaya, salen el billete de a cien. Ay, güey. ¡Vaya al valle, papá! O sea, decíle al valle. Muy bien. ¿Cuántos océanos existen? No, no sé, la verdad. Y no dijiste que lo que sea. Nada, no sé. ¿Cuál es el hueso más grande del cuerpo? No sé. Ah, no sé. ¿No saben? No. Le he preguntado a un montón de gente que estudia enfermería cuál es el hueso más grande del cuerpo y no saben. No. Le dice el médico, mire que ese muchacho se quebró el hueso más grande del cuerpo, ayúdelo, hágale un torniquete. ¿Cómo vas a ver? Bueno, pero cuando esté más graduada, que sepa un poco más. ¿Cómo se llaman los animales que comen de todo? Los monos, creo. No sé. Los leones, creo. ¿Los monos y los leones? Yo creo que sí. ¿Vos sabés cómo se llaman los animales que comen de todo? ¿Cómo se les llama? Los humanos. ¿Acaso no los viste venir? Hay una categoría para llamarlos. Empieza con O, vaya. On. On. Onnibor. Ah, ok. Te voy a dar la oportunidad porque todo el mundo dice, ay, pregúntelas a ellos. Vaya, que me hagas un par de preguntas. Ahorita que andamos frescos, ya cuando andemos el cerebro reventado, ¿quién sabe? ¿Quién redactó el acta de independencia? José Cecilio del Valle. ¿Quién nos la firmó? Él mismo. Está caremazo. Ok, vamos a ver. Último departamento, ¿es el departamento? Gracias a Dios. ¿Archipiélagos hondureños? Archipiélagos hondureños. Islas de la Bahía. Ajá. Y los que se encuentran en el sur, en el Golfo de Fonseca. Ok. ¿Cómo se llama la playa donde llegó Cristóbal Colón? ¿Cómo caes, man? La playa, la playa. La playa, no el lugar, la playa. Qué cabrón, solo sé que fue en Guanaja, que se llamaba la Isla de los Pinos anteriormente. Soldado Beach o Playa del Soldado, digamos. Ah, ok. Es que vos de ahí o no sabías. Vamos a ver, ¿le empira existe o no existe? Bueno, ahorita ya no existe, pero sí existió. Lo que pasa es que la historia que nos han contado es un poquito diferente. Una de las teorías dice que no murió cuerpo a cuerpo, no murió a traición, sino que a cuerpo a cuerpo, por un… contra un soldado pedido Rodríguez o algo así. Por un rayo láser que cayó. Ha, 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 ha.